Luchan los pueblos a muerte Para vivir en libertad Son las dietas de nuestras perras vidas Las que debemos tomar Luchan los pueblos a muerte Para vivir en libertad El futuro de la historia En nuestras manos está Previnistencias de libertad En las calles de Bagdad Compadientes y su gente Al imperio atacan Harto el pueblo de entrada Se comienza a arcaritar La llama del fuego que se empieza a propagar Atenas haciendo esta Sigue el fuego en Bogotá En la tierra tira Los hijos de Bolívar Imperialismo criminal Miedo y precariedad Los pueblos de su letargo Comienzan a despertar Lucha en los pueblos a muerte Para vivir en libertad Son las dietas de nuestras perras vidas Las que debemos tomar Lucha en los pueblos a muerte Para vivir en libertad El futuro de la historia En nuestras manos está ¡En nuestras manos está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!